Anaía Espala de la Comisión de Pensiones a nivel nacional, están en Villa Langostura para poder justamente llamar a todas las personas que puedan acercarse a Desarrollo Social aquí en la localidad para tramitar tres tipos de pensiones. Sí, son las pensiones por madre de siete hijos o más, por incapacidad laboral y por mayores de 70 años, que es la de vejez no contributiva, son las tres pensiones. Lo fundamental es traer el DNI. Traer el DNI así podemos ver si se puede dar continuidad, o sea mejor dicho inicio a ese trámite. Y en el caso de las personas que estén interesadas por el trámite de madre de siete hijos acercarse en lo posible con su DNI y las siete partidas de nacimiento originales. ¿En qué horario van a atender? Vamos a atender de 10 a 12 y media. ¿Cuáles son los requisitos básicos que tiene que cumplir para poder tramitar esta pensión? En el caso de vejez, ser mayores de 70 años o más, ser argentino o tener un tiempo de erradicación de 70 años, de 40 años, perdón, en el país. En el caso de invalidez, tener una discapacidad laboral que lo incapacita y también o ser argentina o argentino o tener un tiempo de erradicación de 20 años o 5 años de naturalizado. Y en el caso de madre de siete hijos, tener siete hijos o más nacidos vivos, no importa la edad de los hijos. Y bueno, ser madre de siete hijos o más. En este caso, lo fundamental es porque se van a cruzar la información a posterior de este trámite de inicio que se realiza aquí. Sí, entonces, poder, por ejemplo, no ser monotributista y otras de las cosas a tener en cuenta. Las personas que van a tramitar la de vejez e invalidez, bueno, no pueden tener ningún tipo de jubilación ni otro tipo de beneficio no contributivo. No es incompatible con la asignación universal. Sí es incompatible con estar cumpliendo otras tareas en el mercado formal de trabajo. Y con el monotributo de la FIP. Es el único que pueden ser sin monotributistas sociales. Digamos, esos también son como filtros para poder acceder a la pensión. Igualmente, siempre acérquense y de última ahogan las dudas con nosotros. Cualquier cosa, o sea, vengan con el DNI y vemos. Pero, digamos, eso es el pantallazo general de lo que no es compatible con acceder a una pensión. Son pensiones a nivel nacional y el monto, ¿cuánto rondería? Entre alrededor de los 2.600 y un poco más la de pensión por madre de 7 hijos. Sería más o menos el valor de una jubilación mínima. Aproximadamente, sí, sí, más o menos. Eso incluye la zona fría, ¿no? Entonces, la convocatoria es para mañana martes, el miércoles inclusive, de 10 a 12, 30 horas aquí en Desarrollo Social. Sí, nosotros estamos un poco antes, pero creo que el horario que lo estábamos, estábamos de una hora a las 10, pero en cuanto llega el vía Bariloche, nosotros ya nos venimos para acá. Fundamental traer el DNI, entonces. Lo principal es traer el DNI y preguntan por la gente de pensiones y ahí nosotros, cualquier duda que tengan, se presentan. ¿Tiene que llenar muchas planillas? No, no, es un trámite que dentro de todo es sencillo. Lo importante sobre todo es, en el caso de invalidez, que es el trámite con más frecuencia se hace, es muy importante todo el tema de, una vez iniciado el trámite, la parte de historia clínica. O sea, que los médicos que completan detallen bien todo, porque eso se evalúa en Buenos Aires y al no verse al paciente, depende mucho de todo lo que es la información, la documentación médica que se presente. Después no, son hojas de inicio, una declaración jurada que se le toma acá a la persona, en algunos casos información sumaria. Pero es todo acá, digamos, todo lo hacemos nosotros. Y una entrevista con una trabajadora social. O sea, que no es un trámite sencillo, digamos, que lo hace la persona, no tiene que tener ningún gestor, es un trámite gratuito y que, bueno, que todo, digamos, es de fácil llevar y, bueno, y aparte estamos nosotros para justamente ayudar y asesorar a la persona para que pueda sostener el trámite. Esa es la idea, digamos.